Dios nos ama a todos y somos una iglesia viva, un Dios que sigue a un Cristo que ha vencido la muerte y por eso no nos quedemos con esas discusiones, esas especulaciones importantes teológicamente pero que de repente nos alejan de lo esencial y que lo esencial es llevar la fe a todos los rincones lo esencial de hoy es llevar amor es anunciar a Jesucristo, anunciar a Cristo en el folclore, en las tradiciones anunciar a un Cristo vivo, anunciar a un Señor que es justo anunciar a un Señor que nos ama, anunciar a un Dios que no nos quiere en esa chichuchina sino que un Dios que nos quiere en misa y en misa nos quiere alimentados para ir al mundo, no especular, sino amar ¡Vamos a misa!